Es un tiempo especial. Yo estoy usando la palabra especial. Es un tiempo especial de vida en la cuarentena. Tenemos celebraciones especiales, nunca hemos tenido tantas cosas virtuales, tantas ofertas religiosas virtuales, digamos así. Y por otro lado, lo difícil que es decirle a la gente que tenemos la posibilidad de asistencias limitadas, ¿no? No hay más lugar, no se puede. También es un modo especial de celebración, donde no hay gestos, no hay salutaciones, no hay procesión, no hay manifestaciones, no se puede tocar la imagen. Todas cosas muy fuertes para la comunidad. Pero también Dios tiene gracias especiales, ¿no? Es decir, Dios va siempre por el camino que nosotros estamos circulando, entonces nos acompaña y nos dará sus bendiciones a través de estas celebraciones especiales, ¿no? Que han empezado con mucho fervor. Yo pensé que la cuarentena, mejor dicho, iba a afectar mucho la piedad y la devoción de Santa Rosa, pero no es así, ¿no? A través de lo que vemos que la gente participa en las redes y muy entusiasmo por participar en la novena, nos ha mostrado una gran necesidad de la gracia de Dios. Bien, puntualmente este fin de semana hemos visto la imagen de nuestra patrona peregrinando por las calles de nuestro pueblo, ¿cómo fue recibida? ¿Qué es lo que podía hacer la gente? Porque no se podía acercar mucho tampoco. ¿Cómo fue esta sensación desde su punto de vista, no? Bueno, digamos, a mí me encanta eso, ¿no? Es decir, yo disfruto poder pasear rezando, bendiciendo. Creo que estaba la gran dificultad del viento, que era bastante, bastante agresivo. Pero, este, en algunos lugares la gente se fue enterando y salió a saludar la imagen, digamos así, hasta algunos habían preparado un altarcito, en muchos lugares no. Y después, bueno, hicimos también una incursión en el Barrio Sur, que no estaba programada, pero como para, por el gusto de pasear, ¿no? Porque teníamos tiempo y, bueno, creo que no se molesta a nadie, aquel que quiere participar puede recibirlo. Pero es una experiencia linda y una de las pocas posibilidades que uno tiene en estos tiempos limitados, ¿no? Bien, ¿este tipo de actividades van a seguir realizándose hasta el próximo día de nuestra Santa Patrona? Si Dios quiere, los fines de semana, el próximo sábado y el próximo domingo en la fiesta, haríamos más o menos lo mismo, para cubrir todo el pueblo, ¿no? Que, digamos, salga la gente o no, sepa que nosotros rezamos por todas las casas, bendecimos y pedimos a Santa Rosa que los santifique y que los cuide. Así que, aquel que desea recibir la bendición siempre es así, ¿no es cierto? Aquel que tiene el carro destapado de su corazón siempre va a recibir la bendición de Dios. ¿Hay algún tipo de actividades especiales, complementarias, para esperar la pasada de Santa Rosa? O sea, lo digo porque ayer tal vez fue un poco improvisado, pero tal vez con más tiempo que uno pueda ir en familia generando algún tipo de dibujito para los más chicos, alguna flor, algo que se puede ir acercando. Sí, hay movidas, movidas de ese tipo, incluso que no nacen de la iglesia, que nacen de la propia comunidad, en adornar las casas para... Sé que andan circulando algunas invitaciones por las redes que no las generamos nosotros, gente con buena voluntad que dice, bueno, adornemos nuestras casas, la fiesta del pueblo, que decímoslo. Así que, todas esas cosas, bienvenido. Y desde la Catequesis sí están organizando para los chicos un concurso, por decirlo de algún modo, de dibujos, para participar en Santa Rosa, que les darán un premio. Y después verán cómo eso también se transmite a la comunidad, a través de, seguramente, de las redes, de manifestaciones, para que las pequeñas producciones de amor que se hagan a Santa Rosa puedan ser compartidas y disfrutadas por todos. Padre, una pregunta muy importante que tiene que ver con la gente mayor, que es muchas veces quien está más ligada a las actividades de la iglesia y que, paradójicamente, no tienen tanto ingreso a redes sociales. ¿Cómo están haciendo todo el trabajo de asistencia espiritual para esta gente? Porque sabemos que genera hasta cierto tipo de angustia muchas personas que tenían ya como ritual, como normativa, como rutina, el ir a misa, presenciar la misa. Y uno puede llevárselas, ¿no? Por radio, por distintos medios de comunicación, pero siempre está esa queja, ¿no? No es lo mismo, no me siento igual. ¿Cómo están trabajando con esta gente? Bueno, mucha gente se ha puesto en sintonía, al menos, sabe recibir un link y abrirlo en su teléfono y poder participar a la misa, ¿no? Yo pongo el ejemplo de mi mamá o gente de la edad de mi mamá, que ya son grandes, pero que han desarrollado esa capacidad. O sea, también mucha gente se ha interesado en manejar el Facebook porque lo estamos percibiendo. Pero para eso hemos pedido la colaboración de los canales locales, ¿no? Que todos los días transmiten la misa que nosotros subimos virtualmente a las 9, 9, un canal y 9.30 o después del noticiero el de ustedes. Así que ese sería el modo más participativo que ahí sí sabemos que la gente mayor participa en gran número, en gran número, ¿no? Sí, sí, por supuesto, todos ahí expectantes para poder compartir ese momento de misa que, bueno, esto sirve un poco, ¿no? Si tenemos que sacar lo positivo de lo negativo, sirve un poco para medir el poder de alcance que tienen todas las actividades eclesiásticas, ¿no? Cuando ocurre este tipo de cosas de que estamos atravesando un aislamiento y ver que la gente realmente necesita ese servicio religioso, que necesita ir, que necesita estar, ¿no? Sí, por eso ahí fundamento lo que yo te decía al comienzo, ¿no? De las gracias especiales de Dios. No es un discurso cursi, sino es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Es decir, muchas veces el pueblo de Dios se ha visto privado de sus expresiones religiosas, de subir al templo, del culto, porque había guerra, había persecuciones, había, ¿cómo se llamaba? Cuando se acercaban las ciudades y no se podía. Y Dios, sin embargo, acompañaba y santificaba y bendecía a su pueblo de diversos modos. Hoy es uno de esos momentos como en aquellas épocas, entonces uno confía que Dios, a través de los pequeños o grandes medios que tengamos, va a llegar a nuestros corazones. Pero, te insisto, necesita el tacho destapado para poder recibir la gracia de Dios. Si el tacho está tapado, no entra la gracia. Bien, padre, muchísimas gracias. No queremos quitarle más tiempo porque sabemos que se ha convertido también en un gran difusor de todo lo tecnológico y las utiliza como herramientas muy importantes para su labor. Así que lo dejamos para que pueda seguir trabajando y nosotros también, ¿no? Como medios, obrar justamente como nexo entre la actividad que se hace desde la iglesia y los fieles, aquellos que realmente necesitan estar compartiendo una misa, compartir la palabra, o en el caso de este fin de semana, el poder ver la imagen de nuestra patrona por las calles del pueblo, que a mucha gente realmente les generó mucha alegría y mucha emoción. Ay, Dios, Dios, lo que hay que aprender. Lleveremos cosas de este tipo, Sancho. Es decir, ponernos al sintonía con la tecnología. No estaba previsto en el presupuesto desde 2020, cuando comenzaba el presupuesto de energías y de opciones. Pero bueno, bienvenido sea y hay que adaptarse y gracias a Dios hay mucha gente que también colabora, ¿no? Realmente el tiempo que la gente de la parroquia le dedica a esto es invalorable, ¿no? Silenciosamente, porque bueno, cuando las cosas son públicas por lo menos se ven y que eso la gente puede valorar. Pero ahora hay un montón de cosas hechas en silencio y con horas de estar trabajando, que bueno, el único que aparezco soy yo, pero hay mucha gente detrás de eso que son los que realmente trabajan para que puedan salir las cosas lo mejor posible. En terminología de medios de comunicación tiene un gran equipo de producción. Exactamente. Bien, padre, muchísimas gracias. Gracias a vos, Che, y siempre dispuestos a ustedes para que podamos llegar a todos, porque sin ustedes no se puede transmitir todas las cosas que van sucediendo. Hoy son fundamentales, como siempre, para llegar a las casas.